Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. ¿Qué tal? Buenos días. En estos momentos te informo que en la avenida Colón, a la altura de la estación Santuario Mártires, se suscitó un choque, por lo que hay intensa carga vehicular hacia el norte desde metros antes de Periférico hasta llegar a Paseo de los Balcones. Asimismo, se afecta calle Camino Real a Colima y la misma de Paseo de los Balcones. Por otra parte, en la avenida 8 de Julio, está con avance moderado en sus dos sentidos desde Jesús Reyes Heroles a Lázaro Cárdenas. En Periférico Sur tenemos tráfico lento al poniente desde Fuentes Zúrich o las vías del tren a la avenida Colón. Más adelante, ya siendo Periférico Poniente, tenemos tráfico regular desde López Mateos a Ciudad Granja. En la misma de López Mateos, se presenta tránsito regular hacia el norte desde la avenida de La Tijera a la avenida Niños Héroes. Mientras que Mariano Otero está con mejor avance, ya que desde Periférico a Plaza del Sol está fluido. Más adelante, está lento hasta los arcos del milenio. Por otro lado, en la avenida Vallarta Poniente, se encuentra la circulación muy complicada desde Concentro a Rafael Sancio. Su sentido contrario está similar desde Avenida México a Juan Palomar y Arias. Y finalmente, en Lázaro Cárdenas hay tráfico cargado al poniente desde el Álamo a la avenida Colón. Te recomendamos usar avenida 18 de Marzo como alternativa. Dale paso preferencial al peatón. Recuerda que todos lo somos alguna vez. Te informamos que se anuncia un huracán de categoría 1 en Jalisco, por lo que se prevé lloviznas en la ciudad. Y la temperatura en estos momentos oscila a 19 grados centígrados. Más tarde, aumentará a 28 grados. Reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.